Música Sí, buenas tardes Quiero agradecer al párroco de Ignacio Allende por la invitación que nos hicieron para participar en la procesión de los días del novenario de la Virgen del Departamento de Socorro Lo hacemos con mucho gusto Asimismo queremos agradecer al personal que elabora el industrio del Montelongo, División Gramos, División Maquinaria, Departamento Administrativo Asimismo a los paisanos que saludamos, nos da gusto verlos, nos extrañamos, se les quiere Quiero mandar un saludo para toda nuestra gente que está en Estados Unidos y dentro del país de México Que nos extrañamos y que por situaciones obvias de cada persona, cada familia buscan mejorar su situación económica Cosa que yo valoro mucho porque si han mejorado su condición, sin embargo lo hacen con mucho sacrificio, con mucho ahínco Es un ejemplo de salir adelante de esa gente que queremos, de esa gente que extrañamos Y que yo entiendo lo que es extrañar su pueblo, lo que es añorar nuestra tierra, que queremos mucho Un saludo para todos Jaime Resende es un gran amigo de toda mi vida A toda la gente de Estados Unidos que también nos recuerda, sean bienvenidos a estas fiestas patronales Muchas gracias